...cuada, dos, 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 dos hechos, vale todo Me estoy cagando Sonríe Jaime, sonríe, ¿me has dado tu segunda papeleta? No, no es el momento de darla Bueno, todo está ok, vamos allá, con confianza mira la cámara, ¿vale? Yo te recomiendo que sigas mirando la cara, hermano, mientras caes Ahora, no me avales ya los pies, alarga un poco los brazos, cuelga de ellos, cuelga de ellos, cuelga de ellos ¡Vamos para allá! Y vamos allá, tres, dos, uno, Jaime, mira para acá ¡Aaaaaaah! A esto se le ha visto la cara, mientras caía Se lo ha visto de puta madre, sí Se lo ha visto todo el Geto, pero bien ¿Qué tal, Jaime? ¡Qué pasada! ¡Aaah! ¡Listo rojo!